En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén Con la ayuda de Dios vamos a descubrir de qué debemos ser sanados y liberados Yo voy a empezar hablando de lo que es una vida en piloto automático Luego vamos a hablar de cómo se rompe el piloto automático Luego vamos a hablar de los frenos que tenemos Son varios temas, Dios me ayude Luego el nombre de Jesús y luego sobre romper cadenas Decimos que vamos en piloto automático Que nuestra vida va en piloto automático cuando cuatro cosas se alinean Van como juntas Mis deseos, mis expectativas internas Mis expectativas externas Y mis esfuerzos Cuando estas cuatro cosas van juntas Van como Como estos paquetes de ciclistas que van así juntos La vida va en piloto automático La vida va en piloto automático Repito Los deseos Las expectativas internas Las expectativas externas Y los esfuerzos ¿Qué son las expectativas internas? Los deseos creo que más o menos sabemos que son ¿Expectativas internas qué son? Lo que usted espera razonablemente que va a conseguir Por ejemplo, usted tiene un trabajo Y usted tiene que esforzarse Pero usted tiene una expectativa interna Que son unos logros Por ejemplo, unas metas que le han puesto en el trabajo Un proyecto que usted está liderando Y un dinero que usted se va a ganar Esas son expectativas internas Es lo que usted tiene adentro Pero luego también hay expectativas externas Lo que otras personas alrededor suyo Esperan que usted va a conseguir Entonces, por ejemplo Usted es una persona casada Y usted hace una serie de proyectos con su pareja Como probablemente ambos están aportando dinero Para el matrimonio, para la familia Entonces hay unas expectativas externas Por ejemplo, su esposa espera que usted va a seguir ganando En ese ritmo de dinero Las expectativas externas pueden ser muy diversas Por ejemplo, a veces uno desea Pues darle un gusto al papá, a la mamá Es una gran satisfacción poder darle un gusto Al papá, a la mamá O a amigos Y los esfuerzos es la inversión que usted hace Entonces, cuando usted se esfuerza Cuando usted tiene un deseo Y usted se esfuerza Y usted tiene unas expectativas internas Voy a conseguir tal cosa Y hay unas expectativas externas Lo que los demás esperan de mí es esto Y todo eso va como en la misma línea Usted empieza a vivir en piloto automático Si se le dan las cosas, por supuesto Entonces, sigamos con el ejemplo fácil Que es el ejemplo del trabajo Usted está trabajando Está trabajando con ritmo Está trabajando con juicio Está trabajando bien Y usted está trabajando con juicio Y usted está haciendo su trabajo Y usted tiene unas expectativas internas Bueno, espero que Yo creo que este año Voy a lograr tal meta Y la gente que lo rodea a usted Sus hijos O sus amigos O sus papás O su esposo O su esposa Están esperando eso Y usted lo logra Cuando todo eso sucede Decimos que vamos en piloto automático Es decir, la vida simplemente Fluye La vida está tranquila Y la vida fluye Y no hay problema A esta vida Nosotros la llamamos Una vida Normal Entonces me encuentro Con mi amigo Ernesto Hola Ernesto ¿Cómo estás? Tanto tiempo Sí, hombre ¿Y cómo va todo? Bien, bien Vamos bien Está la vida normal ¿Qué quiere decir eso? Mis deseos Mis expectativas Las expectativas de otros Y mis esfuerzos Todo va en la misma línea Y se está logrando Lo que se quiere Esa es la vida normal Cuando uno está En piloto automático Uno no se hace Muchas preguntas O las preguntas Que uno se hace Son preguntas Como llaman los gerentes Preguntas operacionales Ahora tengo Un nuevo proyecto Mi proyecto anterior Era en Caquetá Tengo un nuevo proyecto En el Cesar Salió un proyecto En el Cesar Entonces hay cosas Que van a cambiar Hay ritmos distintos Pero son preguntas Puramente operacionales En el fondo Yo ya sé Cómo se manejan Las cosas No es algo Que me desestabilice No es algo Que me cuestione La vida Fluye A veces hay un poquito Más de trabajo A veces hay un poquito Menos de trabajo Pero Todo está dentro En la estadística Llevo una vida Normal Cuando estamos En piloto automático No nos hacemos Muchas preguntas Pero aquí viene Un punto interesante No nos inquieta Si lo que hacemos Corresponde A lo bueno O a lo malo Ustedes están oyendo En estos días Ustedes deben haber Oído un verbo Que es el verbo Normalizar El verbo Normalizar Tiene mucho que ver Con este comienzo De nuestro tema Normalizar Es cuando usted Empieza a considerar Como normal algo Usted piense Por ejemplo Una persona Que es empleado Del estado Empleado del estado Puede ser Simplemente una persona Que tiene una curaduría Todo esto es que Tiene que dar Los permisos Para las construcciones Y la persona Sabe que De acuerdo con el proyecto Que quieren construir Va a pedir Una porción Para él Eso es ilegal Eso es un soborno En otros países Lo llaman una mordida El nombre que le pongas Un soborno Pero la persona Lo ha Normalizado La persona ya no se hace Pregunta sobre eso Y si llega alguien Y le dice Mira quiero construir Una casa Es una casa De unos 200 mil Dólares Entonces La persona sabe 200 mil dólares A este le puedo pedir Como mínimo Como mínimo 5, 10 mil Le pido yo Bueno pero Para que eso se agilice Usted me entiende No Usted me entiende O sea viene el soborno Y la otra persona Dice no no Es que yo no le voy a dar A usted Yo voy a pagar Lo que es de ley Únicamente Ah bueno Está bien Es posible que se le demore Es posible que se le demore Y la persona No duerme mal Esa noche Esto es lo que se llama Normalizar La persona no duerme mal La persona duerme Su noche completa Por eso Yo a veces He hecho una oración Con algunos de ustedes Que se llama La oración de señor Dañales el sueño Dañales el sueño Porque la gente duerme bien La gente que hace tráfico De personas Hace eso La gente duerme bien Ellos contratan Niñas Modelos Por ejemplo De Panamá De Ecuador De Colombia De varias partes De Sudamérica Se las llevan Se las llevan Para el Reino Unido Se las llevan Para España Las prostituyen Y ya saben Toda la historia Ya saben Que la niña va a llorar Ya saben Que la niña Va a estar angustiada Ya saben Cómo controlarla Ya saben Cómo dominarla Con el pasaporte Ya saben Cómo hacerlo Y duerme en la noche completa La gente no se hace preguntas El consumo de droga U otras adicciones También se normaliza Hay personas que saben Me siento mal Pero ya sé Que es lo que tengo que hacer Me fumo un porro Lo llaman Por ejemplo Un poquito de marihuana Me fumo un porro Y ya está Está normalizado Así normalizamos las cosas Cuando uno vive En piloto automático Uno no se hace Cuestionamientos morales La persona que ha normalizado La persona que está En piloto automático Entiende rápidamente A los otros Entonces se encuentran Dos funcionarios El uno está Por ejemplo En una juraduría Y el otro está En un juzgado Y el uno acepta Sobornos de una cosa El otro acepta Sobornos de otra cosa Pero entre los dos Se entienden Así como Herodes y Pilato Dice la Biblia Y se volvieron amigos Porque ambos tenían De enemigo a Cristo Entonces La gente normaliza Y entre ellos Se entienden Y no hacen Preguntas incómodas Entonces resulta Que son dos amigos El uno se llama Ernesto El otro se llama Ramón Y bueno Y Ramón dice Mira porque no te pasas El fin de semana Estoy inaugurando Una casa Que saqué En clima caliente Perfecto Y cuando Ernesto Y cuando Ernesto Va donde Ramón Sabe que esa casa Nunca se hubiera Nunca se hubiera Podido pagar Entonces normalizan Entonces normalizan La práctica homosexual Entonces normalizan Fíjese lo que pasó Con este señor Bernstein Allá en Estados Unidos El hombre tenía Normalizado La prostitución De niñas menores De edad Y tenía una isla Y él funcionaba así Y entonces Ya se sabía Que estas muchachitas Les pagaban sumas Descomunales de dinero Eran prostitutas Menores de edad Y nadie hacía preguntas Todo estaba claro Todo estaba normal No necesariamente La persona que está En piloto automático Está viviendo Una vida mala No puede ser simplemente Un buen padre de familia Puede ser un buen trabajador No estoy diciendo Que todo el que haga esto Está cometiendo delitos No Estoy simplemente comentando Que la vida En piloto automático Es una vida Sin cuestionamientos Así como se entienden Bien entre ellos Descalifican A las otras personas Entonces Supongamos por ejemplo Que Ernesto Tiene una hermana Que se llama Susana Y resulta que Susana Se hace religiosa Ya eso A Ernesto Le parece un poco raro Religiosa Religiosa Wow Bueno La idea de ella Religiosa Y un día Se pone a hablar Susana Con Ernesto Susana ya en el convento Se pone a hablar Con Ernesto Y Ernesto Trata de entender El modo de vida Susana Pero no termina Entenderlo Entonces le parece Que Susana Que su hermanita Es una exagerada Es fanática Es medio loca No sé Es como tonta O sea Que así ya metía En ese convento O sea Ella tenía un potencial Por lo menos Para una gerencia regional Por lo menos Por lo menos Está metida ya En un convento Cuidando niños Discapacitados Ay Pero que Bueno Gente para todo Gente para todo Yo no la entiendo Pero ahí está Ella metida En eso No entiende El que está En piloto automático Entiende Facilito Facilito A los que están En otra vida Parecida a la suya Pero a los otros No los entiende Los llama fanáticos Los llama exagerados Los llama ¿Qué más tengo aquí? Los llama tontos Los llama equivocados Tal vez algunos de ustedes Ya han sufrido eso Tal vez algunos de ustedes Simplemente porque Asisten a un grupo de oración O porque gastan Una semana santa Por Dios ¿A quién se le ocurre Gastar una semana santa? ¿Dónde va a ir usted? No pues voy para una casa De retiros Pero ¿Qué es eso? No es digamos ¿Y qué hacen allá? A rezar Y a oír a unos curas Y a cantar Y Bueno Si a usted le gusta Tenía otra idea De este tiempo Entonces la persona Que está en piloto automático Va creando a su alrededor Como una especie de coraza Una especie de coraza De tal manera que Es como su lógica Su manera de ver el mundo Y todo lo demás Le parece absurdo Le parece absurdo Y le parece como Como tonto Y le parece como Un desperdicio A veces el piloto automático Se rompe Y es aquí donde empieza En serio nuestro tema Cuando el piloto automático Se rompe ¿Cómo se rompe? Pues si usted se da cuenta Una vida en piloto automático Es una vida Bajo control Everything is under control Todo está controlado Pero cuando te sucede Algo que no está controlado Mi hijo Se suicidó Eso no estaba En mi esquema Eso no estaba En mi esquema Acaban de decirme Que tengo cáncer No, no, no Espérate, no Y entra Todas las etapas Del duelo De las que nos han hablado Los psicólogos O sea El piloto automático Se me rompe Toda la vida Ramón y Ernesto Hacían muy buenos negocios Acuérdate que Ramón Era el que sacaba Su tajada Como decimos popularmente En Colombia Sacaba su tajada Con sobornos De una oficina Del estado Ernesto Era el que sacaba Su tajada En otra oficina Del estado Eran buenísimos amigos ¿Te acuerdas Del que iba a la casa De clima caliente Del otro ¿Te acuerdas? Claro que te acuerdas Entonces empezaron A hacer negocios juntos Y ellos creían Que eran de los mismos Pero a Ernesto Nunca se le ocurrió Que el mismo Ramón Que estafaba a otros También lo iba a estafar a él Y de repente Se da cuenta Que hay una cláusula En la escritura De un local Una cláusula Que él nunca leyó Porque se suponía Que Ramón era mi amigo Se suponía Que éramos amigos ¿Y cómo quedó esto aquí? Sí señor Ahí dice perfectamente eso Ahí dice que En tales circunstancias La representación legal Pasa completamente Al socio mayoritario Sí, está así Usted lo firmó O sea que ya no tengo No, no tiene representación legal ¿Y qué pasó con eso? Pues el local mayor Ya fue vendido ¿Y ese dinero ¿Dónde está? Es que hay otra cláusula Cláusulas Cláusulas Conclusión Me robó Ramón me robó Por supuesto En ese momento Ernesto no piensa Lo mismo que yo he hecho Toda la vida Lo mismo que Ramón Ha hecho toda la vida Me lo he hecho a mí Como le pasó A una señora amiga Hace muchos años La conocí Una señora amiga Que conoció a su esposo Ellos se casaron Por lo civil Conocí a su esposo En una discoteca El tipo más simpático Además bien parecido Con el que más Tipo simpático Tipo bien parecido Cuando se conocieron En la discoteca Supuestamente Él estaba dejando A su esposa Supuestamente Y estaba dejando A su esposa Y mientras dejaba A su esposa Pues se enamoró De ella Esta señora Que yo conocí Ese matrimonio Con ella Duró como 4 o 5 años ¿Por qué? Porque le hizo lo mismo Que le había hecho Al anterior O sea ¿Dónde conociste A tu esposo? ¿Dónde conociste A tu esposa? ¿Y qué esperabas De él? Así de sencillo Y así de cruel Entonces ahí se rompe El piloto automático Por una ruina Por una enfermedad Por una muerte Por un accidente Eso no me lo esperaba O como dicen hoy Esa no la vi venir Esa no la vi venir Y entonces Se nos rompe El piloto automático ¿Y cómo reaccionamos? Con dolor Con angustia Con tristeza Con huida Con nostalgia Con comportamientos En los que ni siquiera Nos reconocemos A nosotros mismos Yo he tenido Que escuchar gente Que dice Me están dando Unos ataques De ira Yo estoy rompiendo Todo Estoy rompiendo Todo Yo no era así Yo no sé ¿Qué me está pasando? Incluso Alguna persona Me decía Esto será como Posesión diabólica Que tengo ¿Qué es esto? Entonces Ahí estamos hablando De cómo a uno Se le rompe El piloto automático Y cuando uno Se le rompe El piloto automático Uno al principio Solo piensa Esto es una desgracia Pero a veces Las mejores bendiciones Vienen Cuando se rompe El piloto automático Cuando se acaba El piloto automático Hay muchas maneras Yo no puedo hacer El catálogo completo No todos son tan terribles Pero hay muchas maneras Por las que uno Se le puede romper El piloto automático Y uno creía Y resulta que no es Porque uno Tiene la idea Es parte de la mente humana Que lo que yo tengo hoy Anticipa lo que voy a tener mañana Si hoy tengo salud Mañana tendré salud Pero no Resulta que hoy tengo salud Y mañana No sé Me empezó como un dolorcito Me empezó como un dolorcito Espérese y miramos El dolorcito No se me queda Una tomografía Me sigue el dolorcito Un examen Con medio de contraste Examen carísimo Lo meten En un tubo por allá Su dolorcito Es un tumor Su tumor Le tiene invadido el páncreas Es un cáncer agresivo Y de un día Para otro La vida Cambia Hablando sobre Esta última situación De salud Que ha experimentado Nuestra amiga Lina Me decía Una de las lecciones Que esto me deja Es que la vida es frágil La vida es frágil Y todos deberíamos recordarlo Porque una de las Cosas malas Que tiene el piloto automático Es que uno cree Que uno tiene Todo el tiempo Del mundo Y uno no tiene Todo el tiempo Tú no tienes Todo el tiempo Para volverte a Dios Tú no tienes Tú no tienes Todo el tiempo Para sanarte Tú no tienes Todo el tiempo Para pedir los perdones Que sabes que tienes que pedir Tú no tienes Todo el tiempo Para empezar a servir Es terrible Que tú llegues A tu lecho de muerte Con las manos Inmaculadas Y sin callo Y sin manchas Y sin mugre Por esta horrible razón Nunca serviste A nadie Solo viviste Para ti Pero es que El círculo En el que tú te movías Los de tu otro Piloto automático Todos eran iguales Todos hablaban Solo Pues de lo que se habla En el mundo Que no todo es sucio Pero si no pasas De ese nivel grave Entonces todos Hablaban de lo mismo Yo me acuerdo Aquí los mayores Se acuerdan De un sacerdote Famoso aquí en Colombia El padre Rafael Garciarreros Uno de los Inauguradores Uno de los patriarcas Grandes De la renovación Carismática Aquí en Colombia Y él tenía Unas reflexiones Tan bonitas Donde él hablaba De cómo a nosotros Se nos va la vida Hablando de una cosa No es que esté mal Que hablemos de eso El problema es que Solo hablemos de eso Y él decía Se nos va la vida Hablando de política Que si este presidente Que si el otro Que si este movimiento Que el otro O hablando de deporte O hablando de carros O hablando de plata Hablando de trabajo Hablando de hombres Hablando de mujeres Se nos va la vida en eso Y la pregunta Angustiosa Del padre Rafael Garciarreros Era ¿Y cuándo vamos a hablar De lo fundamental? Yo solo una vez Hablé personalmente Con el padre Rafael Garciarreros Y fue muy importante Para mí Yo en ese momento Estaba iniciando Mi discernimiento vocacional Fui a misa Al barrio Minuto de Dios Que era el centro De él Celebró la misa Él Y después de la misa Me puse a conversar Con él Como cosa rarísima Él vivía rodeado De gente Estaba solo Me puse a hablar Con el padre Rafael Garciarreros Y me preguntó ¿Y usted qué hace? Yo le dije Yo estudio física Y matemáticas Él tenía una ruana Llamamos aquí en Colombia Una ruana Iba caminando Así como en círculo Recibiendo un poco de sol Y después de pensarlo Un momento Me dijo O sea que usted Resuelve muchos problemas ¿Cierto? Entonces yo me sonreí Y dije Pues física Y matemáticas Pues sí Y mira lo que me dice Un hombre afanado Por Jesucristo Me dice Y usted ya resolvió El problema de Jesucristo Lo cual En primer lugar Es una tremenda pregunta Por esta razón Si Jesucristo Nunca ha sido Un problema para ti Qué desgracia El piloto automático En el que has vivido Si un hombre Que llega hasta la cruz Si un inocente Y ojalá lo mires Muchas veces Esta semana santa Si el inocente Que llega hasta la cruz Por amor al Padre Y por amor a nosotros Si eso a ti No te cuestiona Dirían los españoles Háztelo revisar ¿Qué pasa contigo? Si eso no te cuestiona Si un amor tan puro No te conmueve ¿Qué está pasando contigo? Pero te puedo asegurar Que a los nombres Que me acabo de inventar Ernesto y Ramón A ellos no les preocupa esto O sea ¿Qué le diría Ernesto A un crucificado? Usted si es muy bobo ¿No? ¿Qué le diría Ramón A un crucificado? Pero es que no había nada Que usted ¿Por qué se metió En esas hermano? Ese sería El lenguaje de Ramón Ese sería El lenguaje de Ernesto Pero se nos rompe El piloto automático Y entonces pasamos A la segunda parte De esta predicación Yo la llamo Preguntas que nos ponen En movimiento Preguntas que nos ponen En movimiento Y en los estudios Que he podido hacer He visto que hay Tres series de preguntas O sea que cuando uno Recibe un golpazo Así como una ruina Una traición Una infidelidad Un accidente Cuando uno recibe Un golpazo De esos Uno se hace preguntas O sea Uno es un ser pensante Uno se hace preguntas ¿Qué preguntas? Esas preguntas van por series La primera serie La segunda serie La tercera serie Típicamente Le voy a contar Cuáles son Preguntas típicas De la primera serie La primera serie Son las preguntas Inmediatas ¿Por qué me pasa esto? O sea ¿Por qué a mí? ¿Cómo así? ¿Pero por qué me pasa esto? Esa es la primera pregunta ¿Por qué? Y ahí es donde La persona toma Una actitud defensiva Yo no le he hecho mal A nadie Yo no soy ningún Narcotraficante Yo no soy ningún Ningún sicario Yo no le he hecho mal A nadie ¿Por qué me pasa esto? Primera serie De preguntas Estás en la primera serie Otra pregunta De primera serie Como cuando a uno Le molesta de noche Un mosquito Usted conoce Esa sensación ¿No? Que uno está tratando De dormir Y qué es lo que usted Quiere hacer con el mosquito Larga Entonces uno también Cuando uno tiene Un golpazo De estos Entonces otra pregunta Primera serie Es ¿Esto cómo se quita? O sea Uno busca Lo que en inglés Llaman un quick fix O sea Una solución rápida Pónganme un parche Que esto se me quite ¿Qué hago con esto? Este es un problema ¿Esto cómo se arregla? Y por eso hay gente Que sufre una pérdida Lo dejó el novio Lo dejó la novia Y entonces esa noche Van y se emborrachan La persona está tratando De ponerse un parche Está tratando De no sentir Por eso se pregunta ¿Esto cómo se quita? Otra pregunta De primera serie Ustedes se darán cuenta Que las preguntas A medida que vamos subiendo De serie Cada vez son más maduras Y son más provechosas Las preguntas De primera serie son ¿Por qué me pasa esto? ¿Esto cómo se quita? Y otra Que es nuestra favorita ¿Quién es el culpable De esto? Entonces típicamente Cuando la persona Por ejemplo Está en un lío matrimonial Desastre matrimonial Inmediatamente ¿Quién es el culpable? Claro Es que todo se debe Es que ella Ella, ella, ella Ella, ella O él, 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 él Y nos centramos en eso En el culpable Pero muy pronto Uno se da cuenta Que esas preguntas Son como dar vueltas Alrededor de un poste Y que eso no va A ninguna parte Y entonces uno empieza A sentir Necesito Otra cosa Y entonces pasa uno A las preguntas De segunda serie Las preguntas De segunda serie Son un poquito Más elaboradas Son un poquito Más maduras ¿Cuáles son Preguntas típicas De segunda serie? O sea, ya uno Aceptó el golpazo Ya uno dijo Pues sí, tengo diagnóstico De Alzheimer Pues sí Tuve un accidente Pues sí Tengo este problema Pues sí Me robó El desgraciado ese Me robó Me la supo hacer Me la supo hacer La misma que yo le hice A otros Me la hizo a mí Ya hablé con el abogado Y el abogado me dijo Mire, ahí no hay nada que hacer Usted firmó Y no firmó una vez Usted firmó tres veces Hay copia en la notaría Una copia que él tiene Y la copia suya Usted firmó tres veces Y perdóneme Doctor Ernesto Pero Perdóneme que le diga esto No quiero que se sienta Pero usted no leyó Pero yo que iba a leer Si yo confiaba en Ramón Ahí está Ahí está Entonces ¿Qué pasa con la persona? Ya acepta Ok, me robaron Ok, me arruiné Ok, se está dañado Está podrido mi matrimonio Ok, ya acepté Entonces Empiezan las preguntas De segunda serie Esas son un poquito mejores ¿Cuáles son? Preguntas como estas ¿A quién más le pasa esto? Entonces Es cuando usted Va a su amigo favorito Llamado a internet Y va probablemente A uno de sus amigos favoritos Que se llama Bing Que fíjese Que no dije primero Google Entonces usted va a Google Usted va a Bing Usted va a algún buscador Y usted empieza a buscar ¿Cómo fue que me dijo El doctor? Amor ¿Cómo fue que me dijo El doctor Que se llamaba esto? Carcinoma Carcinoma ¿Qué grado se supone Que tengo tal grado? ¿Qué pronóstico? Entonces uno empieza a investigar Y uno empieza a ver Y uno empieza a encontrar Que en el mundo Hay mucha gente A la que también le ha pasado Lo de uno Gente que la han traicionado Gente que la han robado Gente que se ha arruinado Gente que se ha enfermado En algunos países Especialmente De tradición anglosajona Hay una gran fuerza De las asociaciones Asociación de enfermos De tal o cual cosa Asociación de arruinados Hay una asociación Hay una asociación De hombres amargados En Estados Unidos Pero no se llama así Hombres amargados A mí me sale Cada rato Por TikTok Aunque ya Hace poco Como que menos Siempre sale un señor Hablar mal de las mujeres Siempre Sale un tipo Y hablar mal de las mujeres Es que las mujeres Quieren esto Y quieren esto Y quieren esto Después de que te explotan Y te roban Viene el divorcio Y se quedan con todo Y luego viene otro programa Entonces en el otro programa Ya no es Que te explotan Y te roban Sino que te roban Y te explotan Hay que orar por ese señor Que tipo tan herido ese No dice nada bueno De las mujeres También hay otros Perfiles de mujeres Que solo dicen Barbaridades de los hombres Entonces Uno empieza a preguntarse En la segunda serie ¿A quién más le pasa esto? Tal vez la persona Después de Buscar el culpable Y señalarlo Cambia un poquito Y entonces fíjate A lo que cambia ¿Por qué llegué a esta situación? Ya la agresividad Hacia afuera Cambia Y muchas veces Se vuelve agresividad Hacia adentro Pero es que Estaban todas las señales Pero es que Yo si soy mucho Ahí es donde la persona Empieza a insultarse Yo soy mucho estúpido Estaban todas las red flags O sea Pero Pero yo ¿Se podrá ser más bruto Que yo? Yo si decía ¿Por qué Ramón Cuando fuimos a firmar Él llevaba ahí en la carpeta Los documentos Y todo el tiempo Me cambiaba de tema Y yo le decía Bueno pero Pero está listo La escritura Y me decía Sí, sí Y me cambiaba de tema Y me cambiaba de tema Pero qué tonto soy Entonces la persona Empieza Por primera vez Empieza a volcarse Sobre sí mismo Y empieza a decir Entonces no soy Ese ser Perfecto Vencedor Sabelo todo Que yo creía que era Tercera pregunta De la segunda serie Y entonces ¿Qué parte de responsabilidad Tengo yo en esto? ¿Cuál es mi parte? ¿Cuál es mi parte De responsabilidad? Entonces la persona Se da cuenta No pues es que A mí si me decían Que yo tenía que Tomarme el medicamento Y yo no me lo tomaba Ah Entonces ella empieza A recordar lo suyo Yo me acuerdo Ahora sí me acuerdo Una amiga Que me decía Oiga No descuide a su esposo No lo descuide Aprenda a ser dulce con él Aprenda a ser cariñoso Con el esposo A ser cariñosa sería Aprenda a ser cariñosa Con él Tenga un detallito Los hombres son muy visuales Los hombres son de mucho tacto Trate de juntársele Trate de juntársele Que él la sienta Es muy importante Que él la sienta Eso me decía Mi amiga Pero yo como en esa época Era la empoderada Yo mandaba todo eso Para la porra Y yo decía No, no ¿Por qué? 50 y 50 Lunes Miércoles y viernes Yo me recuesto en él Martes Jueves y sábado Él se recuesta en mí Nosotros somos un matrimonio O sea por favor Siglo XXI Matrimonio 50-50 Eso está perfectamente claro Los días pares Yo saco la mascota Los días impares Me saca a él Todo está perfectamente claro Entre nosotros ¿Quién pide recostada? ¿Quién pide? ¿Quién recuesta? Todo está claro entre nosotros Y mi amiga La anticuada Me decía Sea cariñosa Sea detallista Cuídese Cuide un poquito Su presencia No, pero es que ya Los años me pasaron Cuide la presencia Usted puede ser más bonita Yo la conocí Cuide Hombre Un tantico de perfume No le cae mal Mire, los hombres Son de mucha sensibilidad Tantico de perfume No le cae mal Arréglese un poquito Pero la empoderada No le creía eso Entonces cuando ya Ya ella llega A las preguntas De segunda serie No estoy justificando La infidelidad Del tipo S Pero ya ella También se hace La pregunta Por ella misma Y esa es una señal De madurez Quiere decir Que ya pasaste Del level 1 Ya estás en el level 2 Ya llegaste Al siguiente nivel Ya en esta parte Ya tú empiezas A cuestionarte Pero lo más interesante Es lo que sucede En el nivel 3 ¿Qué es lo que pasa En el nivel 3? El nivel 3 Trae la pregunta Peor de todas ¿Debo batallar? ¿Debo intentar lo mismo Con otra persona O de otro modo? ¿O mejor ya me aparto De todo? Donde mejor se entienden Estas preguntas Es en las relaciones De pareja Entonces mi matrimonio Fracasó Estamos Estamos muy mal O sea, muy muy mal De hecho Ya yo estoy viviendo Aparte ¿Pero qué tengo que hacer? ¿Tengo que batallar Por ese matrimonio? ¿O qué tengo que hacer? ¿O más bien me busco Otra pareja Aplicando lo aprendido Lo que ya aprendí? ¿O mejor ya me quedo así? O sea, que tanta cosa Tanto sufrir Y estar uno ahí Pendiente Que sí, sí Que sí ¡Ah, qué cuento! No Simplemente me voy a dedicar A gustarme a mí mismo A gustarme a mí mismo De esos videos También he visto Entonces Yo estoy feliz conmigo No es cierto Que estoy preciosa Sí, espejito Estoy preciosa Preciosa Estoy muy bonita Y yo así me quiero Y yo así me acepto Es decir Que sean 80 Que sean 90 Que sean 100 kilos ¿A quién le importa? Yo así me quiero Yo no tengo problema Pero esa es una pregunta Muy difícil Es una pregunta De tercer nivel ¿Qué tengo que hacer realmente? ¿Sigo batallando o no? La persona que pasa por una enfermedad Se hace exactamente La misma pregunta ¿Qué tengo que hacer? Hay gente que Recibe una noticia de estas Y piensa rápidamente Sobre todo en otros países Pero ya sucede en Colombia Y la gente piensa No, yo si me veo muy mal Eutanasia Para eso hay ley de eutanasia Aquí en Colombia Y dolorosamente Ya llegó a Ecuador ¿No? Y dolorosamente Entonces Para eso hay ley de eutanasia ¿No? Si yo me veo en una de esas Ley de eutanasia Acabó Acabamos con esto Pero es una pregunta Fíjate que ya son preguntas Decisivas Otra pregunta De tercer nivel Que es mucho más Interesante O sea, mucho más productiva ¿Quién puede guiarme En este caso? No solamente ¿Quién ha sufrido lo mismo? Sino ¿Quién puede guiarme? Y ahí es donde La persona empieza a buscar Empieza a buscar en libros Entonces se encuentra Un libro Terapia con los ángeles Se encuentra otro libro Que dice Self-healing No, pues si está en inglés Self-healing Eso tiene que ser extraordinario Tiene que ser O sea, una sabiduría Que yo nunca he conocido Entonces la gente Empieza a buscar ¿Por dónde? Entonces busca El psicólogo Busca a la psicóloga Busca a un sacerdote Busca a un maestro espiritual Busca a un gurú Cuando llegaron A una crisis Bien macha Los Beatles El grupo musical Ellos buscaron Un gurú En la India Vamos a buscar La India siempre Ha tenido sabiduría Vamos para la India Buscar sabiduría Vamos a buscar ¿Quién me puede guiar En esto? Y la tercera pregunta De tercer nivel es Entonces ¿Al fin qué hago? Que es la pregunta Que aparece en Hechos de los Apóstoles Capítulo 2 Hermanos ¿Qué tenemos que hacer? Esa es pregunta De tercer nivel Que es cuando la persona Admite su realidad Admite su situación Y se pone en tónica De ¿Qué es entonces Lo que yo tengo que hacer? ¿Qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto La situación deliciosa Que se llama ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Piloto automático Ay Cómo nos gustan Los pilotos automáticos Saber que las cosas funcionan Las rutinas están estables Todo está bajo control Ya se sabe que funciona Ya se sabe que invierto Ya se sabe que recibo ¿Qué más le pido a la vida? Pero el piloto automático Vemos que tiene muchos problemas Y muy fácilmente Tiene problemas morales Y problemas morales graves Eso pasa también En las comunidades religiosas A nosotros nos han robado Muchísimo dinero A nosotros dominicos Nos han robado muchísimo dinero Y lo puedo decir abiertamente Porque ha salido en los periódicos Y muchos de ustedes Lo han visto A los dominicos de Colombia Nos han robado mucho dinero Y una gran parte de ese dinero Que nos han robado Es por piloto automático Porque resulta que había personas De gran confianza Para manejar dinero De inversiones de los dominicos Y esas personas De gran confianza Fueron los ramones Para nosotros Yo directamente No tengo que ver en eso Pero es una realidad Eso ha pasado Y no nos ha pasado Solo a los dominicos Pasan muchas comunidades Entonces hemos visto Lo que es el piloto automático Hemos visto Como el piloto automático Se rompe Y hemos visto Las preguntas Que uno se hace Las preguntas Que uno se hace Yo las he llamado aquí Preguntas que nos ponen En movimiento Pero así como hay preguntas Que nos ponen en movimiento También hay cosas Que lo frenan a uno Vamos a decir Que las preguntas Son el acelerador Y vamos a decir Que hay frenos Y hay que hablar Un poquito de los frenos Después de hablar De los frenos Vamos a hablar de Jesús Y terminamos hablando De romper cadenas Ese es nuestro tema Frenos No siempre queremos sanarnos Ya lo decíamos En la introducción ¿No? El día de ayer No siempre queremos sanarnos Hay gente que aplica Malamente aquel refrán Mejor es un mal acuerdo Que un buen pleito Entonces hay frenos No siempre queremos sanarnos Muchas cosas Pueden frenarnos Hacia una sanación Profunda y real Y ustedes se van a dar cuenta Yo no sé cómo hubiera Enfocado este tema He visto algunos apuntes De ella Nuestra amada Blanquita Osorio Yo estoy tratando Ofrecerles lo mejor De lo que yo puedo darles Dios en su providencia Lo dispuso así Pero yo les puedo decir esto Para mí Sanación profunda Liberación auténtica Y conversión real Son tres aspectos De lo mismo Para los que están Están tomando apuntes Es más o menos El 40% De ustedes Yo confío Que los que tienen Los computadores abiertos Están tomando apuntes También sobre esto No están resolviendo Un sudoku Entonces Conversión Profunda ¿Cómo era? Sanación La primera es sanación Gracias Adrianita O sea Una vez más Me impactas Sanación ¿Cómo es? Sanación ¿Qué? Sanación profunda Liberación Conversión La segunda La segunda era liberación Liberación Real Y conversión Auténtica Son tres aspectos De lo mismo Como las monedas Solo tienen dos caras No puedo decir Tres caras De la misma moneda Pero son tres Son tres aspectos De lo mismo ¿Qué te quiero decir Con eso? Nunca llegará La sanación completa Sin la liberación Completa Y sin la conversión Completa Pero ese es el problema Del piloto automático Ustedes se dan cuenta Que yo soy enemigo Del piloto automático Porque yo mismo Solo encontré Mi vocación Cuando salí Del piloto automático Y yo salí Del piloto automático Por un atentado Terrorista En la Universidad Nacional En mayo de 1984 Resulta Que yo estaba Entrando a la biblioteca Central De la Universidad Nacional de Colombia C de Bogotá Cuando un grupo De terroristas Hicieron estallar Un camión En la plaza Como a unos 60, 80 metros De donde yo estaba A mí no me afectó La onda explosiva Porque ya se había Cerrado la puerta A la biblioteca De esas puertas Iratorias Esa explosión Que causó El cierre De la universidad Fue el comienzo De una serie De acontecimientos Que me sacaron Del piloto automático Porque ustedes Están hablando Con una persona Que tenía la vida Absolutamente Bajo control Yo estaba Becado En la universidad Nacional En mis estudios De física Y matemáticas Yo estaba Programado Para una Beca De doctorado En Alemania Ciudad de Bocom Física de partículas O sea Yo ya tenía Ya tenía El camino Ya tenía El caminito O sea Háblame de piloto Automático A mí Yo tenía Ya el camino Hecho Ya estaba Pero esa explosión De ese camión Y otras cosas Que me sucedieron Primero El amor De la Santísima Virgen Que fue algo Impresionante El amor De la Virgen El camión ese La presencia Del Santísimo Por favor Vuelvanse amigos Del Santísimo Mejor temprano Que tarde Vuelvanse amigos Vuelvanse amigos Mi vocación Se decidió En una parroquia Donde vive gente Que está aquí Mi querida amiga María del Pilar Ramírez Vive en la parroquia De los sacramentinos La parroquia Corpus Christi En la capilla Del Santísimo De Corpus Christi Se decidió Que Nelson Melina Dejaba Ese camino Y entraba A servir A Cristo Ciento por ciento Tiempo completo Eso se decidió En la capilla De Corpus Christi En Bogotá Colombia Enfrente al Santísimo Cuanto más pronto Usted se hagan amigos Del Santísimo Mejor Entonces Nosotros muchas veces No queremos sanarnos Y Si usted analiza Otra vez vamos a ver ¿Cómo era conversión? No, espérate Sanación Sanación Los adjetivos Son importantes Sanación Profunda Liberación Real Conversión Auténtica Esa es la pregunta serie Entonces por eso La gente Cuando quiere sanación ¿Qué es lo que quiere? Mire, a mí me fue mal En el matrimonio Y uno lo que quiere Es que le diga Mire, su matrimonio Se arregla con esto Ese es el gran Atractivo De la brujería Y de la magia Su vida se arregla Con esto Este es el atractivo De la magia Su vida se arregla Con esto Tómese esto Y se arregla Eche este líquido Ahí al frente De su negocio Todos los días Y las ventas Crecen La magia Es el atractivo De eso Es el atractivo Del quick fix Es el atractivo De la solución Rápida Que no me cambia Por dentro Porque nosotros Queremos Tener Sanación De nuestros problemas Incluyendo problemas financieros Pero a mí Que no me toque mi vida A mí mi vida No me la toque Y resulta que Dios Ha unido esas tres cosas Que ahora Las podemos decir juntas Pero lo más interesante En un retiro Es ver Si las pueden decir juntas Los hombres Solos Porque siempre los hombres Se apoyan en las mujeres A ver Vamos solo con los hombres Solo los hombres Los tres que tienen que ir juntos Son Sanación Profunda Hoy empezaron bien Sanación profunda Liberación Real Conversión No hay nada que decir Felicitaciones señores Muy bien Entonces Mire lo que sucede Como uno No quiere que la vida le cambie Uno en el fondo No quiere que la vida le cambie La vida le cambie Porque uno no quiere convertirse Uno no quiere que se metan En la vida de uno O sea Uno permite O sea Si que me sanen Si Pero yo sigo decidiendo La metáfora que a mí me encanta Es la metáfora del carro Hay tres tipos de personas Hay tres tipos de personas Que asisten a retiros Después de treinta y dos años Predicando retiros Que es más o menos lo que yo tengo Un poquito más Después de treinta y dos Después de treinta y dos años Predicando retiros Yo creo que más o menos Algo se es sobre los asistentes a retiros Y todo se presenta con un carro Entonces Hay gente Que Quiere al Cristo Mecánico El Cristo Mecánico ¿Cómo es? Mi vida no funciona No sé Tiene como un ruidito Mi vida tiene como un ruidito No sé Hay una cosa ahí Como que no funciona ¿Cómo es el Cristo mecánico? Yo paro En mi retiro Llega Cristo Me arregla Mi automóvil Y Sigo ¿Sigo qué? Mi camino Sigo yo Ese es el primer tipo asistente al retiro Esa persona está buscando un parche Esa persona está buscando Que se me quite este problema Esa persona está buscando Mire, me siento como mal ¿Sabe? Me he sentido como mal Quisiera sentirme mejor O sea, me parece harto sentirme así Yo no era así Yo no me sentía así Pero hace como dos meses No sé Se me ha metido con una tristeza En una vaina No entiendo Quiero que se me quite esto Entonces voy donde Jesús Jesús me pone un parche Jesús me cambia la llanta Jesús me mejora el carburador Ya los carros no tienen carburador Y después Sigo yo Sigo yo Sigo yo Ese es el primer tipo asistente al retiro Segundo tipo asistente al retiro Yo lo llamo El Cristo copiloto El primero es el Cristo mecánico El segundo es el Cristo copiloto La persona tal vez ya ha hecho varios retiros Tal vez se ha dado cuenta Que su problema es más serio De lo que parece Entonces la persona dice No, yo si necesito Cristo Yo necesito que Cristo esté en mi vida Pero que esté en mi vida ¿Cómo? Copiloto Gracias Siempre Dios es proviente Siempre hay una persona que responde La vez pasada fue Adrianita Ahora Valentina Vamos bien Supongo que sigue Gerardo Entonces El Cristo copiloto ¿Cómo es el Cristo copiloto? No, pues que yo quiero tener ahí a Cristo Para hacerle unas cuantas consultas O sea, si luego Se me daña una llanta Ahí está Cristo Si la dirección falla Ahí está Cristo La caja falla Ahí está Cristo O sea, es más o menos Como un mecánico portable O portátil El retiro le ha servido Solamente le ha servido Al que le entrega las llaves A Jesucristo Y le dice De ahora en adelante Tú eres El piloto El conductor De ahora en adelante Ese es el verdadero retiro Entonces uno muchas veces No quiere Que la vida le cambie Por las razones Que ya dijimos Porque Es un poco cómodo Ser víctima A veces uno es víctima De que los hombres Lo que comentábamos ahorita De todos los hombres Son unos desgraciados Todas las mujeres Son unas interesadas Entonces uno se declara víctima A veces uno Se declara víctima De la vida Yo me acuerdo De una persona Que decía Mire lo que pasa Es que a mí no se me han dado Las cosas A mí no se me han dado Las cosas ¿Y qué significa exactamente A mí no se me han dado Las cosas? Pues no sé Él tenía su versión De qué significaba eso Pero como quien dice La culpa está afuera Frenos que nos Bloquean Lo que decíamos ayer El deseo de mostrarle Algo a alguien Frenos que nos bloquean Las modas de empoderamiento De las que nos hablaba Lina Uy las modas de empoderamiento Eso nos bloquea Porque en el fondo Las modas de empoderamiento Lo mismo que las modas De autosuperación Es algo así como que Tu yo es un manantial Inagotable de fuerza Y creatividad No tienes que adorar a nadie Sino a tu yo Es decir Entra en tu yo profundo Conecta con el universo Eso se ha metido también En una parte De la espiritualidad católica Y gracias a Dios Cada vez más católicos Están despertando Al peligro de eso Porque hay una serie De predicadores Muy famosos Pero muy famosos Que te hablan De muchos temas Menos de Jesús Menos del pecado Menos de la redención Porque es que el pecado Es el tema más antipático Del mundo O sea Pagaron un retiro Para que le digan Que uno es un pecador No, dígame Que yo soy un manantial De posibilidades Dígame que yo soy Un diamante en bruto O un bruto diamantino Dígame alguna cosa O sea Dígame que yo voy a florecer Dígame que Everything will be ok Dígame cosas así Cosas bonitas Cosas Pero que le digan A uno que está en pecado Uno no quiere oír eso Y el empoderamiento es No te preocupes De tu pasado No te preocupes Anestéciate Y yo sé Que este es un lenguaje Complejo Para algunas personas Pero es mi deber Decirlo Y créeme Que lo entenderás Más tarde O más temprano Todo lo que sea Simple recurso A la mente humana Sea en forma De método Silva Meditación Zen Yoga Todo lo que sea Meditación Trascendental Todo lo que sea Mindfulness Es que le van cambiando El nombre Cada cinco años Le cambian el nombre Y la gente No se da cuenta Pero cuando uno Ya tiene la edad Mía Y eso que no he llegado A la edad de Javier Cuando uno Ya tiene la edad Mía Uno ya se da cuenta De que le están Otra vez O sea Envolvieron ahora La empanada En otra cosa Pero es la misma Empanada Me están dando La misma sopa Siempre es lo mismo Hace unos años Estaban vendiendo Como gran cosa Y había una película Había talleres Había seminarios Había charlas De una cosa Que se llamaba El secreto Algunos de ustedes Se acuerdan del secreto Y había libro Y si usted retrocede Veinte años Había una cosa Que se llamaba Curso de milagros Y si usted retrocede Treinta años Usted se encuentra Con una cosa Que se llamaba El vendedor más grande Del mundo Y si usted avanza Veinticinco años Para adelante Hay otra cosa Que se llama Mindfulness Y si usted retrocede Se encuentra con que Hubo momentos En que el Dalai Lama Se convirtió En la máxima celebridad Hasta que decidió Darle un beso En la boca A un bebecito Y entonces Eso hizo que le cayera Corto a muchísima gente Pero el Dalai Lama Era lo máximo ¿Y qué es lo que tienen En común Todas esas personas? Eso tiene un nombre En teología Se llama Autorredención Es decir Significa que tú Te redimes a ti mismo Significa Y te lo dice así Una persona Que te cobra Diez veces Lo que vale este retiro Para que vean La oferta Que hemos hecho Una persona Que cobra Por una conferencia Lo que vale Una semana De retiro Con nosotros Perdóneme Que hable así Tan económico Una persona Que cobra Eso te lo dice ¿Y qué te dice? El potencial Está en ti Tú desconoces El potencial Que hay en tu mente Si tú recogieras Toda la fuerza Que hay en tu mente Si tú simplemente Te concentraras Concéntrate Concentra tu potencial Concéntralo Entonces Esos son los frenos Que tenemos Y como hay tres cosas Que van unidas Ahora vamos Con las mujeres Hay que tomarlas Así desconcentradas A ver mujeres Necesitamos sanación No Muy lentas Yo las quiero mucho En Cristo Jesús Están un poquito lentas Liberación Real 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 Liberación Real Real ¿Conversión? Entonces Ahí es donde Está el punto Yo no voy a predicar El día que alguien Te predique sanación Sin conversión Huye El día que alguien Te predique sanación Sin conversión Huye Y puede ser Un sacerdote Puede ser Un sacerdote La sanación Sin conversión Huye Huye Ahora no es que Nos pongan la conversión Como condición De la sanación Eso lo explicó Muy bonito El Papa Francisco Hace unas cuantas semanas El Papa Francisco Nos explicó No, no es que Dios Ponga como condición La conversión Para que haya sanación No Dios es tan bueno Que inicia tu sanación Aunque no haya empezado En serio tu conversión Pero para que tu sanación Sea Profunda Profunda Bien Te veo bien Para que tu sanación Sea profunda Tiene que ir unida A una liberación Real Y a una conversión Esa vez Hablemos del nombre De Jesús El nombre de Jesús Yeshúa Más o menos Se pronuncia en arameo Yo no sé arameo Ni sé hebreo Mire como obra Jesús En los evangelios En esto vamos a Profundizar en el trido pascual Por eso aquí Apenas lo voy a leer Pero mi trabajo Aquí es que usted Se fascine por Jesús Pero me voy a inventar Un verbo Yo necesito que usted Se desfacine De la autorredención Acuérdese que Autorredención es Mi mente lo puede O sea Yo no he sido malo Yo lo que he sido Es desconcentrado Porque si yo me hubiera Concentrado Yo no hubiera Escogido al pedazo Desgraciado Sea que yo escogí Pero si yo hubiera Estado concentrado Si yo hubiera sacado Todo mi potencial Es que ustedes No conocen mi potencial Pronto el mundo Sabrá el potencial Que hay en mí Cuando ustedes vean Que yo me convierto En una marca Entonces entenderán Realmente el potencial Que hay en mí Nos fascina La autorredención Nos fascina Y no nos damos cuenta Que toda autorredención Tiene atrás A tus espaldas Hay una criatura Asquerosa Con aliento de azufre Que está acariciándote El ego Y te está diciendo Bien papito Bien Bien papito ¿Cómo aprendes? Bien papito Por eso te quiero tanto Mamita Hermosa Lo que estás diciendo Mi princesa Perfecto Todo el potencial Está en ti Tú tienes una fuerza Increíble Oye Eres admirable Y está ahí Y el demonio Con su aliento De azufre Nos va envolviendo Y nos va acariciando El ego Eso es lo que hay Detrás del mindfulness Y yo sé Que esto es polémico Pero es que ¿Qué hago? Tengo que decírtelo Tengo que decírtelo Alguien tiene que decírtelo Alguien tiene que decirte Que si sigues En el camino De la autorredención Tienes un redentor Tienes un redentor Demasiado chiquito Y muchas de ellas Y muchas de ellas Y muchas de ellas son perversas Muchas de ellas son perversas Entonces ¿Qué hace Jesús? Jesús acoge Y transforma Jesús denuncia El pecado Pero abraza Al pecador Jesús muestra La verdad Y muestra La misericordia ¿Te acuerdas Las palabras de ayer? ¿Cuáles eran? De la compasión Uy gracias Dios Yo dije No puede ser Que en 32 años De retiro Nunca he hecho Una pregunta Que se quede sin respuesta Es increíble Pero iba a suceder ahora Gracias a Dios Aquí intervinieron a tiempo Verdad compasiva Cristo muestra La verdad Y muestra misericordia Cristo revela Esta me fascina Cristo revela Un amor incondicional Y Cristo Exige Un amor incondicional Esa no te la dijeron ¿Cierto? Esa no te la dijeron A la gente A algunos predicadores Les encanta decir Cristo Te ama Incondicionalmente Están diciendo Toda la verdad Cristo jamás Pondrá una condición Para amar a un ser humano No importa su condición No importa su raza No importa su clase social No importa su situación Sexual o afectiva Cristo jamás Dejará De amar al ser humano Pero es que no te dicen La segunda parte Cristo pide Amor Incondicional ¿Por qué no nos predican eso? ¿Dónde dice la Biblia eso? ¿Te lo recuerdo? Luego lo googleas ¿Sabes dónde lo dice? Mira lo que dice Cristo El que ame A su padre O a su madre Más que a mí No es digno de mí Gracias María Lourdes No es digno de mí O sea que ¿Tengo que amar más a Cristo Que a mi papá y a mi mamá? Sí Más que a mi novio A mi novia A mi hijo A mi hija A mi hermana A mi amigo Sí Entonces Cristo te da amor Incondicional Pero Cristo exige Amor incondicional Exige amor incondicional Y esa es la parte Que no nos dicen Esa es la parte Que no nos predican Que Cristo exige Amor incondicional No vas a poner nada Cuando San Benito Quiso resumir Para sus monjes San Benito El gran fundador De toda la orden benedictina Caramba Van a cumplir Casi 1500 años Impresionante La iglesia católica Bueno Cuando San Benito Quiso resumir Que era lo fundamental Para los monjes Se lo dijo en esta frase No antepongan Nada a Jesucristo Amor incondicional Y eso es lo que queremos En el retiro Que es no anteponer Nada a Jesucristo A ver si yo tengo Unas llaves Por aquí Alguna llave Alguna parte Si aquí tengo ¿Sabe qué es no anteponer Las llaves? Las llaves ¿Sabes qué es no anteponer Nada a Jesucristo? Es hacer esta operación Con Cristo Aquí está la llave De mi corazón A mi corazón Han entrado Muchas cosas lindas Y muchas cosas feas A mi corazón Han entrado Muchas cosas buenas Y muchas cosas fuercas Yo no te digo Que todo haya sido malo En tu vida Hoy Hoy te entrego La llave De mi vida Eso es Eso es Eso se llama Conversión Auténtica Gracias Gracias ¿Quién lo dijo Para aquí? Y nos salvó Gracias, Dennis Caramba Pero estamos Estamos penando Porque ya van Varias veces Que responde Una sola persona Y son 32 años De retiros Cuidado Cuidado Un problema aquí Entonces Por eso hay una frase Que yo tengo Y que me regalaron En una Sudadera Luego me pongo Mi sudadera Es una sudadera Verde preciosa Que tiene una cruz Y que dice Cristo me ama Como soy Pero no me deja Donde estoy Quiere decir Amor incondicional No me deja Donde estoy Quiere decir Exige un amor Incondicional Porque es que No me deja En ninguna parte Este es el problema La biografía Más famosa De San Ignacio De Loyola Los que no la hayan Leído Leanla Se llama Solo y a pie La vida de San Ignacio Es apasionante Solo y a pie Se llama Esta es la biografía Más famosa De San Ignacio De Loyola El gran fundador De la compañía De Jesús Y una cosa Que a mi me encanta A mi me gustan Muchas cosas De San Ignacio Pero una cosa Que me fascina Es que Dios No lo dejó quieto O sea No es solo Que se convirtió Es que después De que se convirtió Lo puso En peregrinación O sea La vida de San Ignacio Fue peregrinación Hasta el final Cristo nunca Te deja Donde estás Nunca Por eso dice San Pablo En la carta A los filipenses Sea cual sea El lugar Al que hayamos llegado Seguimos adelante Y lo dice San Pablo Por favor Que yo creo Que sabía bastante Estas cosas Terminemos Con el tema De romper las cadenas Porque queremos Ser sanados Porque queremos Ser liberados Porque queremos Que cualquier cosa Que esté estorbando La obra de Dios En nosotros Se acabe En realidad El propósito De este retiro Y de todo Buen retiro Espiritual Es ese Todo lo que Esté estorbando La obra de Dios En mi vida Fuera Fuera Yo me acuerdo De mis amigos Bolivianos Hay esos retiros Carismáticos Algunos de ustedes Que aman la renovación Han ido a retiro Carismático A la mansión En Santa Cruz Bolivia Eso es espectacular Cuando Laura Levantó la mano Pensé que iba a decir Que ella Entonces Miren Hay esos retiros Yo amo los retiros De la renovación En Santa Cruz Y desde aquí Le envío un saludo A mis amigos De Santa Cruz Eso es una cosa Fantástica Estos amigos Entonces ellos Así Son así Entusiastas Como yo Conocí la renovación No me perdonan Que soy así Un poquito fanático Un poquito Entonces dicen Y lo que tiene Que salir de mi vida Fuera Y al demonio Fuera Y grita toda la asamblea Cuatro mil quinientas personas Fuera Ellos va a ser Un poquito histriónicos Sí, o sea Reconozcamos que ya Incluso para mi gusto Ya está un tantico Exagerado Pero es que De eso se trata La vida cristiana La vida cristiana Sí Si tú no le dices Un día al pecado Fuera de mi vida Que es lo que vamos A explicar ahora Si tú no le dices Un día al pecado Fuera de mi vida El pecado no se va El pecado Es como las garrapatas Como las sanguijuelas Tú cuando has visto Que una garrapata Está metida Por ejemplo En la pata De una vaca Y tú le dices A la garrapata Sal de ahí Garrapatica Mira Hay muchos otros modos De ganarse la vida Garrapatica Sal La garrapata Hay que sacarla Como sea Y no se deja salir Acuérdate Lo que nos dice La sagrada escritura Sobre el pecado Él nos sacó Del dominio De las tinieblas Y nos trasladó Al reino De su hijo querido Eso es Colosenses Capítulo 1 Nos sacó Del dominio Del dominio Es que la gente No cree Que el pecado Tiene fauces Que el pecado Tiene dientes Que el pecado Muerde Hay algunas razas De perros Dicen que los Pitbull Son de esos Son unas razas De perros Que cuando realmente Te declaran su enemigo Y te muerden Ya no suelta Dicen que la única manera Es prácticamente Matando al perro O anestesiándolo No hay manera El perro no va a abrir Su mandíbula Pues yo no tengo nada Contra esos perros Nada en absoluto Contra esos perros De hecho pues Si quieren Pueden eliminar Todos esos perros Pero Pero yo les digo Una cosa Esos perros Son la imagen Exacta De lo que es el pecado El pecado Nunca te va a soltar Por su gusto Nunca Y por eso Tengo aquí una frase Es que sabes que Cómo se sostiene El pecado En nuestras vidas El pecado Siempre trae Algunas ventajas Y son las ventajas Del pecado Las ventajas Del pecado Una vez Hablé con un hombre Fue a confesarse Él tenía un cierto cargo No de máxima importancia Pero tenía un cierto cargo Un cargo medio En una empresa Ganaba buen dinero Era casado Y estaba enredado Con una mujer ahí De la empresa Una muchacha joven Obviamente Una muchacha joven Bonita O sea el cuadro típico Y entonces O sea Se pone a hablar No sé si fue un error Creo que no fue un error Pero se puso a hablar Conmigo sobre el tema Y entonces Yo que le podía decir Usted tiene que cortar Esa relación O sea usted no puede Seguir en eso Entonces El hombre Muy razonable Así Un tipo bastante Inteligente Razonable Me dice Si yo sé que Yo no puedo seguir Teniendo relaciones Con ella Pero yo lo que he pensado Es tener como una amistad Bonita Quiero tener una amistad Bonita O sea es una chica Muy inteligente Y no sé Ella me trae Como una alegría O sea Vamos a suspender Los fines de semana En Melgar Los vamos a suspender O sea La vida sexual loca La vamos a suspender Pero yo si quiero Tener una amistad Bonita con ella ¿Ves que es lo que pasa? Que así es el pecado El pecado siempre Negocia contigo Hasta el último centímetro ¿Te acuerdas De ese pasaje Donde Jesús Va a expulsar Los demonios Que tiene un cierto señor En la región de Gerasa? Jesús va a expulsar Los demonios Que está ahí Y los demonios Hasta el último momento Negociando ¿Te acuerdas Que están negociando? Y lo último Que le dicen a Jesús es Bueno Si en verdad Tenemos que irnos Mándanos a los cerdos El demonio Siempre te negociará Hasta el último momento Y siempre te dirá Bueno Pero es que Pues ya no será mi amante Pero puede ser una amiguita O sea Porque no puedo tener Una amistad sana De hecho Pensamos Reunirnos los miércoles A leer la Biblia Una amistad sana Una amistad bonita Con ella Porque no puede haber Una amistad bonita Con ella El demonio Siempre va a querer eso El pecado Siempre va a querer eso Contigo Porque el pecado Siempre tiene Un aspecto de bondad Enseña Santo Tomás de Aquino Que la maldad 100% pura No existe Porque no existe La posibilidad De crear un ser Que sea enteramente malo Porque el hecho mismo De ser en sí Es un hecho bueno Y el único creador Es Dios Que es bueno Entonces El pecado Siempre tiene Un aspecto de bondad Y por eso Si tú te vas a convertir Y tú estás Tú sientes Que estás negociando Por favor Espero que Reconozcas Ojalá tuviera yo Los dones De San Luis Bertrano De Santa Catalina Que si le hacían sentir A la gente En su propia carne Lo que estaban predicando Eso sería fascinante Yo quisiera Que tú pudieras sentir eso Que tú pudieras sentir El hedor El hedor del diablo El hedor del pecado Que tú pudieras sentirlo Cuando tú empieces A negociar Cuando tú empieces A decir Bueno está bien Está bien Sí, sí Ya le entendí Ok Ya le entendí Ya no me voy a drogar Todos los días Solo los sábados Es a negociar Siempre es a negociar Y la única manera De romper con eso La única manera De romper con eso Es un sí Es un sí rotundo Es un sí Es un sí Que es abrirse al Señor Esto, esto, esto Esto Entregue sus llaves Entregue las llaves Entregue las llaves De su corazón Pero entréguelas ¿Y cómo se manifiesta Que uno ha entregado las llaves? Se manifiesta En frases como estas Les voy a leer frases Que han dicho Grandes predicadores Algunos de ellos Muy recientes Y que han dicho santos Incluyendo el Santísimo Señor Jesucristo Y la Virgen María Frases que describen Cuando usted entrega las llaves Estas son las frases Para entregar las llaves Señor Aparta de mí Lo que me aparte de ti ¿Realmente me sigue? ¿Me sirve Seguir con conversaciones Con esa chica? ¿Con esa secretaria ¿Me sirve Seguir conversando con ella? ¿De verdad me sirve? Aparta de mí Lo que me aparte de ti Y si lo que me va a apartar de mí Son unos ojos preciosos Decimos los hombres ¿No? Nos gusta mucho la figura de la mujer Una sonrisa espectacular Si eso es lo que me va a apartar de ti Quita Quita a esa persona de mi vida Es que no estoy diciendo nada raro Fue lo mismo que dijo Jesús Jesús dijo Para que le entendieran Para que le entendieran Mira lo que dijo Jesús Si tu ojo Te hace caer Sácatelo Si tu mano Te hace caer Córtatela ¿Por qué hablaba Cristo así? Para hacernos entender Que es solo el que tenga La disponibilidad De perder lo que sea Esas son frases De los santos Entonces Señor Aparta de mí Lo que me aparte de ti Otra La de Deuteronomio 6 Quiero amarte Con toda mi alma Con todas mis fuerzas Con todo mi ser Que no haya en mí nada En rebeldía contigo Poderoso 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 Que no haya nada en mí Que se revele contra ti Si mi economía Si mi plata Está de pelea Con Cristo Entonces Que se acabe Mi plata Si el placer Que yo encuentro En tal amistad Está de pelea Con Cristo Que se acabe Ese placer Así de sencillo Así de sencillo Si ese lugar No me conviene Eso cambia De persona a persona Yo conocí Un muchacho De este grupo Que lo aprecio mucho Se llaman Servidores del servidor En varias partes Trabajan aquí en Bogotá Un muchacho Haciendo un trabajo Precioso Con mujeres En el mundo De la prostitución Un hombre Un hombre Perdónenme lo que voy a decir Bien hombre Con toda su testosterona Con toda su heterosexualidad Muy clara Ayudando a estas mujeres En el mundo De la prostitución Pero vieran ustedes Que respeto Que delicadeza Que pudor Para tratar A estas mujeres Cualquiera diría Hay mujeres Que se exhiben Mujeres Que se muestran Mujeres Lo que tú quieras Él tenía esa capacidad Y lo estaba haciendo Magníficamente bien Por eso esto cambia De una persona a otra Pero si una persona Ha estado siempre En el mundo De la prostitución Y le encanta Desahogar sus pasiones Con prostitutas Y dice Yo creo que voy a ayudar A las prostitutas Por lo menos Ponle un signo De interrogación Tal vez sí Pero tal vez No es tu lugar Por lo menos Para empezar O sea Sé prudente Entonces ¿Qué es lo más importante? Que para llegar A la sanación Gracias No me hagan esto Por favor No me hagan esto Para llegar A la liberación Real Y a la conversión A huelga Uno no puede poner condiciones Uno no puede poner condiciones Acuérdate de los tres tipos De personas Que van a los retiros Solo el que entrega Las llaves Y entregar las llaves Es decirle al Señor Estoy dispuesto Haz de mí Lo que quieras Charles de Foucault Otra Santo Domingo Sabio Señor Tenía la edad Tuya Doménica Por ahí Santo Domingo Sabio Señor Primero morir Que pecar Eso Es estar dispuesto Si esto a ti Te desagrada Yo lo corto Una vez Escuché a un sacerdote Estaba predicándole A un grupo Grande Religiosas Y bueno Las religiosas Muchas veces Utilizan la metáfora De ser esposa De Cristo Es una Una imagen Muy bonita Entonces decía Este sacerdote Decía Como ustedes Viven la espiritualidad De la esposa De Cristo Les voy a hablar Como se le habla A una esposa Si usted sabe Que algo Le desagrada A su esposo No es algo malo Pero es algo Que le desagrada A su esposo Por ejemplo Vamos a suponer A su esposo No le gusta La yuca Cocinada No le gusta No hay manera De que le guste La yuca Cocinada Estoy diciendo Una tontería Pero es por dar Un ejemplo Si usted sabe Que a su esposo No le gusta No le gusta La yuca Cocinada Y usted Ama a su esposo Pues usted No le hace Yuca Cocinada Así de sencillo Entonces Piense usted Piense usted La relación Con Cristo Una relación Como esa Yo no quiero Desagradar A mi Señor Si esto Le desagrada No lo voy a hacer No lo voy a hacer Mire esta Señor Ven a reinar A mi vida Mire esta Tomada del Padre Nuestro Que se haga Tu voluntad En la tierra Como se hace En el cielo Pero entonces Hay gente Que la dice De esta manera Señor Que se haga Tu voluntad En mi tierra Y cual es Mi tierra No es decir Boyacá Santander Norte Santander Pamplona No Si no es En mi tierra Es en mi pedacito Donde yo vivo Que se haga Tu voluntad En mi pedacito En mi pedacito En mi terruño Decimos cariñosamente En Colombia En mi terruño Que en mi pedacito Se haga tu voluntad Que en mi matrimonio Se haga tu voluntad Que en mi trabajo En mi pedacito Se haga tu voluntad Así como se hace En el cielo Otra La de la Virgen Aquí está la esclava Del Señor Otra Habla Señor Que tu siervo escuche La de Samuel Otra La del Salmo 40 Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad Otra La del peregrino ruso Señor Ten misericordia De mi Jesús Hijo de David Ten compasión De mi Jesús Hijo de David Ten compasión De mi Y finalmente No se nos olvide La de la divina misericordia ¿No? Jesús En ti confío En ti confío O yo confío en ti Gracias a Dios Son 32 años En que nunca me haya fallado Que hago una pregunta Y alguien responde Es impresionante Entonces mis hermanos Entonces mis hermanos ¿Cuál es la conclusión de esto? Vamos a resumir Ha sido un poco extenso Pero vamos a resumir La mayor parte de nosotros Hemos vivido Por lo menos una parte De nuestra vida En Piloto automático El piloto automático No es que esté mal En sí mismo Pero cuando uno Se acostumbra Al piloto automático Uno deja de preguntarse Sobre lo bueno Y lo malo Y únicamente se pregunta Por lo cómodo Y lo incómodo Eso es lo que pasa Con el piloto automático Que uno ya solo se pregunta Por lo cómodo Y lo incómodo El piloto automático Se rompe a veces Por causas internas O externas Muchas veces Son causas externas Ruinas Traiciones Enfermedades Decepciones Esas son Esas son las rupturas Se rompió Mi piloto automático Cuando se rompe El piloto automático Uno empieza a hacer preguntas ¿Te acuerdas Que hablamos de las preguntas? Preguntas de primera serie Segunda serie Tercera serie Las preguntas de primera serie Son las que buscan El quick fix La solución rápida A ver algo que me arregle rápido Yo no quiero sentirme así Yo no quiero sentirme así Yo no quiero sentirme así Esa es La Primer nivel El segundo nivel Ya asumo mi responsabilidad Y el tercer nivel es ¿Dónde puedo guiarme? ¿Quién me puede guiar? ¿Y cuál es La Actitud? ¿Cuál es El paso Que yo debo dar? Luego hemos hablado De los frenos Todos tenemos frenos Porque a veces No queremos sanarnos De eso venimos hablando Desde ayer Luego hemos hablado De la actitud de Jesús Que acoge Pero transforma Que denuncia el pecado Pero abraza al pecador Que revela un amor incondicional Pero exige un amor incondicional El que solo te hable De que Jesús te ama Jesús te ama Jesús te ama muchísimo Jesús te ama incondicionalmente Mira es que es tan incondicional Que Es tan incondicional Que Que realmente no te pone condiciones Como aquel español Que decía No solo es imposible Sino que no se puede hacer Entonces Entonces lo mismo estamos aquí Es un amor incondicional Tan incondicional Si es verdad Que es incondicional Pero Cristo Me acepta como soy Pero no me deja Donde estoy Finalmente Cristo Rompe cadenas Pero la única manera De que Cristo rompa Todas las cadenas La única manera De que haya Esas tres palabritas Que hemos unido Todo el tiempo Es con disponibilidad Es decirle Señor Aquí estoy Aquí estoy El primer día Que tú le digas A Jesús Hoy no te pongo condiciones Ese día empieza Tu liberación real Hoy no te pongo condiciones Hoy no te pongo condiciones Porque siempre le ponemos Condiciones a Jesús Yo si quiero seguirte Pero Ustedes se acuerdan Como le respondió Jesús A todos los que le ponían Un pero Señor yo si quiero seguirte Pero Y Jesús decía Vaya si usted no sirve El que dice Que si mira para el otro lado Vuelve la mirada No sirve para esto Ese es Jesús Ese es Jesús El del amor incondicional Ay pero entonces Si yo lo rechacé Y vuelvo al otro día Puedes volver al otro día Y Jesús te sigue amando Pero Jesús también Te sigue exigiendo Y Jesús al otro día También te va a decir lo mismo Ahora si vienes Incondicional No creo que voy a esperar Al retiro de noviembre Diría San Alfonso María Ligorio Y como sabes Que llegarás a noviembre Uy Alfonso María Ligorio Era tremendo Un día tenemos que hablar De esas predicaciones De Alfonso María Ligorio Ese tipo Ese tipo Ese santo obispo Era serio Esas eran las preguntas De él Tu dices Mañana me convierto Y como sabes Que llegarás a mañana Como sabes Que habrá un mañana Para ti Estuve revisando Un poquito De los apuntes Que nos pasó Nuestra querida Blanquita Que Dios la bendiga En este mismo momento Y me llamó la atención Todo lo que ella insiste En su En la predicación Que tenía preparada Todo lo que ella insiste Es ahora Jesús está a tu lado Ahora Ahora está contigo ¿Por qué no le dices Sí ahora? Pongámonos de pies Hagamos una pequeña oración Hagamos una pequeña oración Aquí estamos Jesús Aquí estamos Señor Jesucristo Aquí estamos Con nuestros miedos Con nuestros cansancios Con nuestra carga de pecado Con nuestras muchas preguntas Con nuestros muchos condicionamientos Con todos los algoritmos Que el mundo nos ha puesto En la cabeza Aquí estamos Señor Aquí estamos Pero aquí estamos Para pedirte Porque tú eres El que puede cambiarnos Hoy Jesús Queremos renunciar A la idea De que somos El manantial De vida nueva La fuente Está en ti La luz Está en ti Tu luz Nos hace ver la luz Señor Hoy volvemos Nuestra mirada Del corazón Hacia ti Hoy volvemos Nuestra mirada Para decirte Tenemos miedo Pero confiamos en ti Tenemos miedo Me da miedo Perder mi salud Me da miedo Perder mis amigos Me da miedo Perder las personas Que amo Y cuando digo esto Tú trata de pensar En cuál es esa persona Que te daría miedo Perder Me da miedo Señor Pero quiero Apoyarme en ti Eso es lo que Significa Jesús En ti confío Significa Me voy a apoyar En ti Significa Tú sabrás Lo que vas a hacer Conmigo Señor Tú puedes Señor Tú puedes Conmigo Señor Tú puedes Hacer una diferencia En mi vida Jesús En ti confío Jesús En ti confío Para terminar Repitan Los que desean Repiten Después de mí Esta sencilla oración Señor Jesucristo Señor Jesucristo Me amaste Sin condiciones Me amaste Sin condiciones Y me amaste Hasta el extremo Y me amaste Hasta el extremo Dame La gracia De amarte Dame La gracia De amarte Amarte Sin condiciones Y si llegan Los momentos Difíciles Amarte Hasta el extremo Que mi última Respiración Sea Jesús En ti Confío Jesús En ti Confío Jesús En ti Confío Amén Amén